Hola, aquí está la bicha. Hoy amanecimos ya con la ley de educación, ¿verdad? Bueno, hay un problema con los colegios católicos. Bueno, hay varios, pero yo quiero contarte este que me llamó poderosamente la atención. En los colegios católicos no tienen ninguna circular del Ministerio de Educación que les diga cómo va a ser a partir de esta nueva ley de educación que ellos tienen que comportarse. Porque la explicación que les dieron es que los tipos se fueron de vacaciones, sacaron en el Congreso la ley, la pusieron vigente y ellos se fueron de vacaciones. En los colegios católicos todos los días se empieza con la misa o rezando. Bueno, hoy día no saben la gente de los colegios católicos si ellos pueden poner a los niños a rezar. Yo que nunca fui católica, que no lo soy, recuerdo en el Instituto Experimental de Formación Docente, en el Gustavo Herrera, en el Pablo Acosta Ortiz, en el Liceo de Aplicación, etcétera, 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 que iban a dar catecismo, catequesis, catecismo pues, que iban a enseñar los muchachitos todas las cosas de los católicos. Y yo simplemente les decía a la profesora, yo no soy católica. ¿Qué pasaba? Me agarraban, yo salía y me sentaban a estudiar. El tiempo que estaban ahí estudiando ellos de catecismo, yo estaba estudiando matemática o cualquiera de esas cosas, o arreglando mi problema de dislexia. O sea que yo nunca tuve problemas, porque yo tuve una educación laica, yo no tuve una educación religiosa. Y si hubiera sido católica me hubiera quedado allí. Ya está. Ahora, ¿qué pasa con la gente que es católica, que tiene todo el derecho del mundo que sus hijos recen hoy y mañana y pasado cuando lleguen a la escuela? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día porque me perdería. Por ejemplo, o Padre Nuestro que está en los cielos, que a esta misma hora hay no sé cuántos millones de venezolanos rezándolo para que Dios nos proteja de una catástrofe natural. Esos tampoco tienen derecho a rezar. Qué despelote compañero. Quiero recomendar la lectura de este libro que me lo regaló mi amigo, Oscar García Mendoza, que se llama Yo no, del periodista Joaquín Fest, un periodista alemán, que es el rechazo del nazismo como actitud moral. Su padre y su familia, que era un profesor de una escuela, se negó a aceptar el nazismo en Alemania durante todo el periodo en que Adolf Hitler llegó. Él era un señor prusiano como mi abuelo, como Otto Follbeber Cotón. Y me siento muy feliz porque Oscar García Mendoza me lo regaló, porque me recordó todo mi pasado alemán y recordó lo que me enseñaron en mi casa y me dio la explicación de por la cual yo, con el chavismo, no. Pero no ahora no, no nunca, no antes y no después. No. Y nos acordamos de Germán, querido Oscar García Mendoza, Germán García Belifina y tu hermano que está secuestrado. Que la mano de Dios, como quiera que se llame, esté con tu hermano Germán, que además es un gran benefactor de los más pobres de este país. No me engorilé, pero me dieron ganas de llorar. Recuerda enviarme tu chisme, tu denuncia o lo que quieras a través de tu celular enviando la palabra bicha seguido de tu comentario al 8383. Y desde aquí estaremos pendientes de lo que nos mandes. Enviar mensajitos a este programa es más fácil a que metan presos a los compañeros de Linarron, a los perpetradores. Y comenzamos este caldo de cultivo de chisme con uno que no llega directamente del semanario La Razón en su caliente columna Carrusel Político que escribe Luis Felipe Colina, que no quieren nada como se dice en Terranjel, perdóname, pero discúlpame. Con esa columna Luis Felipe nos enteramos que entre funcionarios del Ministerio Público aseguran que el verdadero control no es ejercido aparentemente por la actual fiscal general, sino por, 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 por Rasputin, mejor conocido como Marciano, perdón, o como JB. Pero de mí me contaron lo del novio de la fiscal. Ay, papá, Maracay. Sí, señor, bueno, el señor JB, que no es el novio de la fiscal, es el esposo de la señora Anita, pero dicen que el señor JB, que anda como loco, escribiendo más que Juan Vicente González en todos los periódicos y apareciendo en no sé cuántas emisoras radiales para ver si la pega y yo el Supremo lo escucha o lo lee y le para algo, un milímetro. Sin embargo, dicen allí que el señor sería el encargado por el gobierno nacional de orientar y bajar líneas políticas a la funcionaria que desde hace mucho antes era visitante asidua del despacho de Carmelita, al igual que el fallecido Danilo Anderson, a quien yo vi muchas veces, se iba tipo 3, 4 de la tarde a coger líneas con el señor y a pedirle cosas en búsqueda de orientaciones e instrucciones. O sea, que según Luis Felipe Colina, lo que existe como fachada son unas marionetas que Rasputín, el gran titiritero, maneja a la perfección. ¿Cómo se llama la obra en el Ministerio Público? Yo, Claudio, o la mano que me hace la cuna. Ja, ja. Y seguimos con... Ay, estoy contentísima porque hoy Lartal se curó, se le quitó la gripe. Otro chismazo que saqué del diario tal cual en su columna por mi madre. Allí nos cuentan que además de los errores que comete a diario el mandamás en el país, por lo visto no se cansa de meter la pata. Qué pena con ese señor. Pues otra de las últimas pifias de Yo el Supremo, dice la gente tal cual, fue durante su perorata en el balcón del pueblo, eso cuando ella llegó, que por cierto, era una escualidita, una escualidita presencia, no llegaban ni a 500 personas, que se quitó la corbata así, como si estuviera en el Mardi Gras, y le tiró la corbata a la gente. El viernes por la noche, que tenía la intención de que nos diera pesadillas, pero yo dormí a calzón quitado, presidente. Manga por hombro. Bueno, el señor dijo allí a la gente del balcón del pueblo, antes de tirarle la corbata, en mi paso por Venecia, donde además de ir, como el propio arrocero, porque nadie lo invitó, al estreno del documental que le pagamos todos los venezolanos a Oliver Stone, Hugo I, dio por sentado que El Bodrio S, la película que le hizo Oliver Stone, se ganó un premio. Y con una falsa modestia, y con su natural incultura, el muy llorondo dijo, que este Oscar no es para mí, sino para Venezuela mismo. Por supuesto que el pelón fue decir, bueno, él se peló como Jessy, que esos eventos daban nada más cada mil años. Y el pelón que tuvo el presidente al decir, el premio, señor presidente, que se trae en el festival de Venecia, que se llama La Mostra, el festival lo llaman los italianos, La Mostra. Usted dijo que era un Oscar, en lugar de El León de Oro. Le cuento otra, en Berlín, lo llaman El Oso de Berlín, porque el Oscar, presidente, es un galardón que conceden en el propio imperio, la Academia de Arte y Cine y la Televisión. Oiga, presidente, acérquese. En esa Academia vota María Conchita Alonso. Muy difícil que ahí le vayan a dar hasta un premio. ¿Yó? La premiación anual que se realiza en Hollywood, California, Gringolandia misma. Es donde dan el Oscar. Y para rematar, esa fue la cova número uno, pero la cova número dos, bueno, eso fue una pifia, de verdad. Fue decirle al pueblo que estaba allí, que él se había ganado un premio, ¿verdad? Cuando realmente esta película, este bodrio, llegó atrás de la ambulancia, al lado de la firma del jurado. Bien atrás. Con la casualidad, por cierto, que la película del mandamá obtuvo el mismo terminal del número de la BIST. 6-6. Ahí te dejo esa perla a los numerólogos para que le metan coco. Susto con brinco, es que tiene el santo volteado.